Transmitiendo todo este torneo internacional de fuerzas básicas de la Liga MX. Para este partido, el FC Dallas de la MLS contra el combinado de la selección mexicana de fútbol sub-18. Mucho ojito. Ellos con un año más, digamos, de lo que es el torneo como tal, pero bueno, ambos vienen de dos descalabros, Hans. Tanto Dallas, que ayer perdió con el equipo colombiano, como la selección mexicana que cayó ante las Águilas de la América. Bueno, pues hoy va a ser una oportunidad para redimirse de alguna manera. Sí, un equipo que mostró calidad técnica, mostró ambición, pero el día de ayer se enfrentó a un equipo poderoso que se conoce porque entrena todos los días como es el Club América. Por el lado de enfrente, FC Dallas lo dio todo ayer contra el Deportivo Cali. Un equipo debutante que no se dejó nada para ellos mismos y entró con todo, entró y vino a demostrar de lo que es capaz. Goleando, digo goleando porque marcó cuatro goles a diferencia de dos FC Dallas. Así que cada uno de los dos equipos que hoy tenemos enfrente tiene la obligación y la necesidad de ganar. Y para repasar un poco de las alineaciones, Dallas sale con Blake Wheeler en el arco, Can Basavin, el brasileño, Saúl Guzmán, Joshua Torquero, Gabriele Mendonca, Landon Hickman, Bryce Oatman, Isaya Kaukush, Christopher Salazar, Josman Guandique. Viene silbatazo inicial, comienza la acción, la emoción en esta transmisión. Hans Guap del Centro de Capacitación de Radio y Televisión Raúl del Campo Junior. Es que les traemos este encuentro a FC Dallas enfrentando a la selección mexicana. Y empezamos bravos, empezamos con una falta ahí cerca de la banda. Se molesta, por supuesto, la gente del combinado de la MLS, pero así es como comienzan las acciones. Viene el tiro cobrado, va con los puños Didier Díaz al que le mandaban saluditos. El arquero de Santos Laguna que distribuye de buena manera con Carmona. Carmona el disparo. Va el cholaje, sigue Mora con el balón, conduciendo de buena manera para Diego Rocío. Rocío, el jugador del Philadelphia Union, este juega con los de allá, este juega con los de la MLS. Viene Diego Rocío, buscando el pase, retrasado, no encuentran rematador. Pero vuelve a dar aviso. Puede venir el peligro de la selección mexicana en el área, haciéndola individual, en el mano a mano. Ya se acercaron más del FC Dallas, el pase retrasado con el disparo. No trascienda más todavía con la posición el cuadro mexicano. Intentaba hacer el pase filtrado, ¡el disparo! ¡Gilberto Moros, ánimo desde ahí! K-11 que precisamente aquí tenía el balón. Rocío, Rocío puede mandar el centro al testarazo. Anulado, ya iba a cantar el primero. Pero viene Jimena Márquez antes de yo desgastarme la garganta marca puntualmente. ¿Te quedó ahogado el grito de gol, compañero? Que lamentablemente para ellos fue fuera de lugar. Viene ahora la respuesta del FC Dallas por la banda de la derecha. ¿Con quién se asocia? Bien el centro, nadie remata. Puede venir el disparo. Demasiado desviado, sin ningún peligro por parte del equipo de la MLS. Pero lo cobran de manera rápida. Bien el centro, puede ser pasado. Ahí se quejaban de una falta. Dicen que empujona la ofensiva y va a ser saque de meta. Va por todo el balón con una seguridad y una fuerza. Pero te dejo. Rocío, otra vez activo para Good. Good merodeando el área. Puede mandar el centro. Decide hacerle individual. Ahora sí va a venir el centro. No puede ser rematado por nadie. Van a intentar explotar esta banda de la izquierda. Viene en el toque asociativo con el número 23, Cedillo. Ahí se quejan de una falta. Se la concede Jimena Márquez. Y es falta en esta última acción. Este balón va a ir a la olla. Viene el centro. ¡Hoya! ¡Gol! ¡Gol de Rocío! ¡La selección mexicana! ¡Pone el primero! ¡Y ya lo gana uno por cero, Hans! La calidad técnica que nos acaba de mostrar Diego Rocío es de esas que no se aprenden. Es de las que ya se traen de pierna derecha, conecta hacia portería. Va a salir jugando el equipo de Dallas con velocidad. Atacan cinco, defienden cuatro. Viene en la individual. Le puede venir Isaiah Kakush. Y bien la barrida atrás por parte de la selección mexicana. Va a salir jugando la barrida por parte de Mora. ¡Bien el disparo! ¡Puede ser a dos tiempos en que se quede Didier Díaz. Le asiste el central que estaba atento, pero ya también avisa el FC Dal. Va a ir por todo porque tiene la oportunidad de ganar el disparo anterior. Te dejo. Correcto, Rocío. Tocaba para hacer uno de los costados. El centro que va a ir pasado cuando el que lo buscaba era Gustavo Guth. ¡Bien el centro! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De la selección mexicana! ¡Doblete por parte del cuadro tricolor! Y parece que la selección mexicana solo sabe hacer golazos el día de hoy. Digno de aplaudir lo que acabamos de ver de pierna izquierda. La prendió como venía. La jugada comenzó por el costado derecho. El balón parecía que se había perdido porque ese balón habíamos pensado que ya iba para afuera. El norteamericano ha estado impaciente, un poquito más agresivo en cuanto a fortaleza. Mientras agarra dormido a los jugadores. ¡Viene la contra! ¡Puede venir FC Dalas ganando algunos metros! ¡La barrida! ¡Salvadora por parte de la selección mexicana! Ya había un silbatazo previo. Rocío para Padilla. Padilla el pelotazo para su compañero en Xolos. Gilberto Mora. Mora viene con la conducción del balón. Bien toca para Rocío. Rocío que ha sido una fiera en esta banda. ¡Otra vez se la da para Mora! ¡Sale y anticipa bien Blake Wheeler! A todos los que nos están sintonizando se preguntan que qué torneo es este. Ya lo habíamos mencionado. Es la liga BBVA MX Internacional. Anualmente se hace este torneo. Y la gente pues te dejo porque es una jugada peligrosa. ¡Uy bien! ¡El gol! ¡Viene el gol ante la presión alta! ¡Se hizo bolas Blake Wheeler! ¡Y la selección mexicana aprovecha de buena manera! Estaba presionando alto. Y es de esa manera que pueden y ponen el tercer gol. Van a venir las asistencias médicas en un choque que hubo en esta última jugada. Estaremos informando, esperando que todo se encuentre bien. Piden las asistencias, allá van. Estaremos aprovechando, igual leyendo todos sus saludos. La selección mexicana ya ganando 13 por 0, pero bien en esta acción, el combinado mexicano, en esa presión alta, en forzar el error de Dallas. Igual para Olvera, Olvera que puede mandar el centro, decide detenerse. Viene el disparo, va largo, pero ahí está. Otro aviso, otra vez anima a la selección mexicana. Lo que les acaba de pasar. Correcto. Juegan mucho con el arquero, intentando jugar con los pies, pero no logran salir avantes, no logran. Que este torneo es de fuerzas básicas sub-17 de los equipos que hoy se encuentran. La única diferencia es sub-18 de la selección mexicana que está como invitada. Tiene a dos opciones, va a mandar ese balón al área, a ver si ya puede hacer algo el equipo de Dallas. Viene la diagonal, ahí quedó seco ese leño. Sabin, Sabin, ahora sí él se anima a mandar el centro, que va largo. No va a llegar a ningún sitio. Didier Díaz solo lo observa y la ve pasar. El FC Dallas, pues estos son sus minutos que más le he visto tener el balón. Que tienen potencia, calidad técnica, tocan el balón. Son pases precisos los que conducen y te dejo porque puede traer peligro. Pues otra más, Gilberto Mora ahora para Good. Intentaba la diagonal, Rocío la va a pelear bien en la saga central. Rocío sigue peleando en el área. Otra vez Mora, el peligro continúa en la individual, se asocia con Good. Puede venir otro centro, bien, ahora rechaza el equipo de Dallas. Y se acabó. Se acaban los primeros 35 minutos. La selección mexicana vence al conjunto de FC Dallas. De momento, tres goles por cero. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos. A la espera de que inicie este partido, da el silbatazo inicial. Y vámonos con el segundo tiempo que empieza con un trazo largo mandado por la saga que llega a las manos tranquilas del portero mexicano. Las que desde el primer tiempo le cuesta un mundo salir. Y en este segundo tiempo son otra vez esas acciones. Cuando aquí caen un par de jugadores, falta va Jimena Márquez a marcarla de manera correcta. Pero el equipo tejano tendrá que poner mucha atención en cuestión de la salida. Correcto. Y a ver, el tema de Dallas es una realidad que no le salieron las cosas en el primer tiempo. Por lo que tuvo que hacer modificaciones, te dejo. Sí, porque venía el número 23, que venía ahí peleándose. De la señal hay un jugador en el césped, cosas de un partido de fútbol, ya pide la entrada de las asistencias médicas. Correcto. En cuanto a los cambios, mi querido Hens. El cuerpo, el número 11, se gira. Ya le está pidiendo el balón, el número 23, pero intenta correr con él. Ya al costado de la izquierda, recibe. Va a filtrar de nuevo, viene peleando, tiene piernas el número 11, pero no logra alcanzarlo. Y le mete la falta. Tiene un poco de desesperación porque ya el número 4 por parte de... Ya el número 24 recibe el balón, mandando el centro. Viene una comba abierta, pero se va por encima de la portería. Cuando aquí viene la aproximación del equipo tejano. Ya condujo todo el campo. Yoshua Turcuat. El destinado nacional se va el que más tenía piernas. Diego Rocío. Y va a entrar con el número 21. A la espera... Máximo Reyes. El número 21 es el cambio que manda. Y el otro... Sí, se va Gustavo Gut. Y ahora sí, Carlos Rojas, el poblano, es el que ingresará al terreno de juego. Ya moviéndole a las piezas a Alex Diego. Jugadores que estuvieron en el duelo contra América. Ha cenado lo del mexicano Saucedo, lo de Gutiérrez. Y es parte de Tedejo. De nuevo mete el centro, el número 7 de tres dedos. Esperaban el cuerpo que mete. Intenta la chilena, que no se va. De nuevo el 4 por parte. Está bien posicionado atrás en la saga. Agua Skavin, pero ese balón ya se va de nuevo. Y pues marcado, Josman Guandique, que no consigue el balón. De nuevo va el 47, conduciendo. Tiene piernas, intenta, disparo. Cerca se va del poste. Derecho. Ahí está el mexicano, Andrés Saucedo. Para esto lo metieron, ya lo decías, de los más creativos, de los que más intentan y de los que más arriesgan. Me parece que sí le ha impregnado un poquito de ese ímpetu, otra cara, otro rostro diferente para el equipo tejano. Más allá de que les alcance o no en ese sentido. Saludito ahí a todas las amistades que nos están siniestrando. Viene el centro por parte del conjunto nacional. El número 7 ya pisa el balón. Logró llegar. Ya se llegaron a acomodar. Tiene el número 13. Va hacia adentro. En diagonal. No lo logran conseguir. Recupera el balón. Va la marca. Ya se lo están pidiendo. Por el otro lado clava el centro de pierna izquierda. Pero le queda largo al número 21. Esperan el centro dentro del área rival. 5 a la marca están. Y el 7 esperando fuera del área. Viene cabezazo, testarazo. Al suelo que bien recibe ese portero. Están entendiendo el número 79. Leonardo con Saucedo el 47 que le pide el balón. Le gira, hace la mague. Ya levanta la cabeza de pierna derecha. Disparo. Arriba del travesaño pero empieza a anunciar FC Dallas. Y de nuevo marcan el cambio por el conjunto nacional. Diego se viene el número 20. Va a entrar al campo de juego. Y va a salir el número 7 por parte del conjunto nacional. Sí, correcto. Más cambios por parte del equipo mexicano. Entra Luis Ibarra. El jugador también de los Tigres. Y dice eso si son narradores. Se agradece. Jey Ibarra, Ana Isabel, bastantes saluditos. Te dejo. Porque viene la de peligro. Disparo de pierna izquierda que había conseguido el conjunto nacional entre el rebote de piernas. También desde aquí los estamos leyendo. Viene el conjunto nacional por el costado de la izquierda. Ya ganó el balón. Va de frente. Le gana con cuerpo y espacio. Disparo de pierna izquierda que va y se queda afuera. El encuentro, pero por donde le muevas ha sido mejor el cuadro tricolor. Ya había filtrado el balón el conjunto norteamericano. Piden falta, pero había salido muy bien el portero nacional. Ahora de nuevo Saucedo, el 47. Hace la finta. Levanta la cabeza por el costado de la derecha. Viene de nuevo hacia el centro. Circulando. Van dos a la marca. Tiene que soltar el balón. Antes porque logran conectarlo. Llegó tarde el jugador mexicano. Bueno, y ya le sacó la tarjeta amarilla la árbitro central. Hay amonestación nuevamente el tema de la rispidez en lo que ha o se ha convertido el encuentro en ese sentido. Sí, fue el que había caído al suelo, Andrés Saucedo. Que le está poniendo intensidad, le está poniendo creatividad. Él es el que levanta la cabeza. Él es el que está dando un paso adelante. Pide el balón. También se sabe bueno, se sabe creativo y no le da miedo ir hacia enfrente. Hacerlos funcionar al tos por igual y que se sientan igual de cómodos. Este es de peligro porque salió mal el portero mexicano. Viene el 79. Intenta sacar el balón. Disparo que viene. Y lo tapan y le provocan la falta. Y ahí Jimena Márquez atenta. Saca de nuevo la amarilla. Porque se les estaba yendo. Tuvieron que ir cuatro a la marca de Leonardo el 79. Bien, lo de Leo, atento. Ante una mala salida viene a puntavas de Didier Díaz. Bueno, es donde mejor se sintió. Logran conseguir una pelota, balón parado. Ya están cuatro dentro del área. Dos marcados. Uno porque viene de pierna derecha. Que se queda atorado en la barra. Marca. Penalti. Va a venir Isaía. Isaía Kakush. Está concentrado. Isaía contra Didier. Didier. Es Marion. Marionel que está. Se encarrera. Viene de pierna derecha. ¡Didier Díaz! Se viste de héroe. Se tiende al costado de la izquierda. Lele el penal. Y así nos vamos al final de este encuentro con esa tajada del número 12. Para mantener su arco en cero. Y ahora el conjunto nacional logra la victoria. Tres a cero. Partido redondo por parte de la selección mexicana de fútbol en ese sentido. Bien jugado, bien trabajado y bien obtenidos los puntos. Hoy a Dallas no le salió nada. Intentó con los cambios. Se retira.